Hey, esto va dedicado para el Borja, para Jiménez, para Alex y para Teca que ya me confirmó que nos está viendo. A pesar de que hay gente que no pega derecho, a pesar de que hay gente que pega y esconde la mano, seguimos aquí a pesar de tantos golpes bajos. Música La cruz ha de soñar, esto va a reventar, el tiempo de juzgarme y hacer realidad. ¡Ya te paro, te mato! ¡Eso es todo el carajo! No puedo ni pensar en lo que va a acabar, la cosa es que se arde y no puedo parar de tanto golpes bajos, me están haciendo daño. ¡Tolpes bajos! ¡Siempre abajo! ¡Eso es todo el carajo! Y no me puedo ir, y no puedo salir, me pego en la cabeza para sobrevivir. ¡Gracias! ¡Gracias! Me traigo esta vida Me traigo esta vida A las calles a gritar Las cosas están que arden Yo me quiero escapar de estos gos ¡Gol! 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 ¿Dónde está abajo? ¿Quién me apago? ¡Gol! ¡Gol! ¡A pasó! ¡Soy el tarajo! No puedo más Yo a ti no puedo No puedo más Y si me puedo no sé ¡No puedo más! No voy a llorar Ya no estoy acá ¡Sí estoy allá! No saber quién soy Ya no tenemos Policiano o al cielo No puedo más Yo aquí no puedo ¡No puedo más! ¿Quién soy yo? No se roba, no voy a llorar Ya no estoy a nadie ¿Quién soy yo? No voy a adorarnos Al infierno o al cielo ¿Quién soy yo?